Aprovechando la visita al municipio de San Cayetano, los periodistas de ATN Televisión consultaron con la comunidad para conocer qué percepción tiene y cómo llega la señal de ATN Televisión a sus viviendas. Esto fue lo que contestaron. Pues yo la veo casi todas las mañanas y cada vez que pueda en el día en la casa lo veo. Me parece buenísimo porque de ahí me entero de todo lo que pasa en Cúcuta. Tanto cosas buenas y por las noticias, lo malo y eso. A mí me gusta, yo soy una que me gusta verlo. Está en el canal 18 de Telecable acá y yo me gusta mirarlo. ¿Y la señal le llega? Súper bien. ¿La comunidad qué le parece la señal de nuestro canal? De verdad que la he estado observando desde que nos regalaron esa antena del municipio y es muy buena la señal, sale nítido, bueno y buena la programación por supuesto. ¿Cuál es su programa preferido? ¿Cuál es el programa que nos sorprende? Lo que más observo son las noticias, muy completas, muy buenas. ¿Cómo le ha parecido este canal? Súper bueno ATN, nos tiene informados de la región, lo que pasa en la región para que la vean. ¿Cuál es el programa que usted más dice? Todos los días en la mañana con ATN. Es excelente el canal, la programación y me parece bueno. Pasan muchas cosas de la región de Norte de Santander, porque todo lo más la programación es referente al Norte de Santander, pero todo lo más lo que ven en la noticiero. En ATN en Televisión seguiremos trabajando por llevar a sus hogares la mejor información y programación de Cúcuta y el departamento. Gracias. Gracias. Gracias.